Hola, soy Víctor Mayoral. Quisiera unirme a todas las felicitaciones que estáis recibiendo por vuestra estupenda iniciativa, la Plataforma Docente en Dolor Pain Institute of Spain. Especialmente a Manuel Herrero, a Agustín Mendiola, a Moisés Vázquez, a Juan Pérez Cajaraville y a Joaquín Insousti. Todos ellos garantía de la mejor docencia que podéis obtener hoy en día. No solo a nivel nacional, sino internacional. Un panel más extenso de profesores están ayudando también a que esta iniciativa sea una realidad ya tangible y además está acreditada, con lo que os animaría a que os apuntéis. Gracias.